hola a todos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes amigas y amigos ya tienen sus materiales listos para realizar a dead bull si son nuevos en mi canal les recuerdo que ya tenemos un primer vídeo en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a dead bull en este vídeo vamos a realizar el cuerpecito hasta el cuello extendido estoy bien contenta me encantó la realización y me encantó el resultado final yo espero que a ustedes les guste tanto como a mí hace algún tiempo hice una encuesta en el canal y en la encuesta ganó wolverine así es que a wolverine ya lo tenemos hace algún tiempo recuerden que son personajes tipo funko estaba poniendo ahí mi mano porque como que se ve demasiado la luz pero wolverine se ve perfecto así es que pues ya tenemos aquí a la parejita falta muy poco para que se estrene la película así es que ojalá que se animen a realizarlo me estuvieron enviando mensajes que hiciera también a dead bull y pues ya los tengo ya lo tengo aquí para ustedes la petición de siempre dejen hacer a un lado a wolverine porque este es el momento de dead bull mientras lo observan les cuento que su cabecita se puede mover 360 grados miren así es que estas cosas a los niños les encantan así es que espero que lo realicen conmigo la petición de siempre suscríbanse y den like también quiero invitarlos a que formen parte de los miembros del canal ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros los miembros a partir del nivel intermedio obtienen los tutoriales de manera anticipada agradezco con todo mi corazón a fanny gómez carmen arde leanu maría cortés canal luco verónica martínez elizabeth ramírez susana soto rosalie schultz jimena zúñiga y lourdes ribera jiménez muchas muchas gracias a todas y cada una de ustedes por su apoyo vamos a comenzar con este tutorial vamos a realizar en primer lugar las catanitas en esta ocasión empezaremos realizándolas pero las vamos a reservar porque las vamos a usar prácticamente al final recuerden en la lista de materiales les dije que íbamos a necesitar estos palitos que podemos recortar muy fácilmente con estas tijeritas que tienen las pinzas los palitos son de 6 centímetros muy bien con las pinzas se recorta con muchísima muchísima facilidad si ustedes utilizan un palito más grueso también lo van a poder recortar aunque yo no recomiendo un palo tan grueso porque pues para que se vea acorde con el tamaño del funko que estamos realizando lo primero que vamos a hacer es tomar el silicón frío o caliente con el que estén acostumbradas a trabajar y vamos a colocar un poco en la punta de el palito que será unos dos centímetros no más amigas pueden si quieren colocar todo en todo el palito conforme vayan avanzando en la colocación de el de la hilaza pero yo no lo creo necesario vamos a tensar muy bien el hilo y no creo necesario que coloquen hilo en todo el palito vamos a pegar aquí recuerden que pegamos también un digo colocamos silicón aquí arriba y ahí vamos a colocar y aplastar un poquitito nuestra hebra de manera que ese esta parte esta parte del palito se vea lo más lo más cubierta de la hebra voy a pegar ahora otra vez un poco de silicón solo aquí arribita así un poquitito y vamos a empezar a cubrir el palito dando giros ver vamos a hacer esto una especie de circulito y lo vamos a pegar así pegadito pegadito tensen el hilo y que se cubra perfectamente todo el palito cada vez que den una vuelta debe de quedar bien pegadito a la vuelta anterior déjenme acomodar aquí arriba y tensan perfectamente y van girando porque es tensar perfectamente como les digo aquí tiene pegamento pero más adelante ya no le vamos a colocar y de todas maneras es importante tensarlo muy bien para que se vea parejito para que se vea bien parejito vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento hasta más o menos un centímetro antes de llegar a la otra punta del palito cuando nos falte aproximadamente un centímetro para llegar a la otra punta vamos a colocar otro poquito de silicón incluyendo aquí arriba amigas en el palito incluyendo en la parte alta y vamos a seguir con el mismo el mismo procedimiento vean haciendo tensión perfectamente y cubriendo todo el palito que no se note incluyendo la parte alta de el palito así bien bien pegadito amigas que no se note nada nada vamos a colocar de este lado un poquitito de silicón de ser posible sólo una gotita un poquitito así y de ese lado vamos a pegar un poquito de hebra sólo un poquito y vamos a cortar el exceso o el sobrante de hebra ahí que quede bien bien pegadita amigas y así habrá quedado la primera parte de la catanita vamos ahora a colocar la parte negra para colocar la parte negra nos vamos a ir del lado donde comenzamos inicialmente a pegar a pegar este el hilo de este lado está bien que esa parte negra quede un poco más gruesa porque es el mango es donde el personaje sostiene la katana así es que es importante fíjense que hace ya algún tiempo yo les compartí una forma de hacer katanas en estado ella tiene mucho tiempo a dos años o quizás más miren vean cómo estamos colocando el silicón perfectamente y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el color negro primero aquí abajo y después arriba les comento porque no utilizamos esos vídeos que les digo tienen dos años tres años ya hace mucho mucho que yo les compartí esos vídeos porque no los usamos porque estas katanas son un poquito diferentes esas katanas son para anime y son un poco diferentes así es que se hacen rápido y muy muy fácil hace tiempo cuando yo creé esos tutoriales de katana me resultó un tanto complicado en mi cabeza no lograba encontrar desbloquear cómo hacer katanas pues ahora ya nuestros personajes de anime van con su respectiva katana y miren lo mismo lo mismo que hicimos con lo que un poquito de silicón en la parte negra a un lado de la parte negra y vamos pegando 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 aproximadamente unos tres centímetros de color negro aquí si vayan colocando silicón hasta que lleguen a los tres centímetros amigas y una vez que hayan finalizado recortan y miren ya tenemos nuestras dos katanas van a ver que al final se le ven maravillosas de hecho ya lo vieron en el primer vídeo y en la miniatura que tenemos en el canal una vez las vamos a reservar las vamos a ocupar prácticamente al final pero quise comenzar con las katanas miren qué preciosas se ven muy bien vamos ahora sí a comenzar con los bracitos tomamos hebra de color burdeos y vamos a realizar un anillo mágico dentro del anillo mágico realizaremos cinco puntos bajos 1 2 3 4 y 5 puntos bajos cerramos perfectamente nuestro anillo mágico nos vamos a ubicar en el primer puntito no quiere siempre bueno a mí me pasa el primer punto me queda como apretadito en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos dos puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos bajos no olviden marcar su primer punto aquí ya comencé la vuelta número 3 haciendo 4 puntos bajos lo que haremos a continuación es el punto popcorn miren vamos a primero hacer una lazada nos vamos al siguiente punto nuevamente lazada sacamos jalamos un poquitito vamos a tejer solo dos puntitos solo dos vamos a hacerlo nuevamente por segunda vez lazada entramos en el mismo punto lazada sacamos jalamos un poquito y tejemos solo dos puntitos van dos veces lo tenemos que hacer cuatro veces vamos por la vez número 3 jalamos y tejemos solo dos y ahora la última vez la número 4 jalamos jalamos y tejemos solo dos puntitos ya que hicimos esto vamos ahora a tejer todos los puntos que tenemos en el crochet y hacemos una cadenita hagan una cadenita amigas ahí me faltó la cadenita hagan la cadenita y después vamos a realizar cinco puntos bajos no olviden hacer la cadenita amigas así habremos terminado la vuelta con 10 puntos son cuatro del inicio el punto popcorn popcorn y los cinco puntos que hicimos después es muy común que el punto popcorn se nos vaya hacia el revés de nuestra labor así es que lo vamos a voltear al derecho esto va a simular el dedito de dead bull con algo pequeño esta es la punta de mis tijeras que no son puntiagudas así es que no se va a romper mi material y así habrá quedado el dedito vuelta 4 haremos 10 puntos bajos en la vuelta número 5 haremos un cambio de color el último paso del último punto que realizamos lo vamos a deshacer retomamos la labor y vamos a volver a hacer ese pasito que des hicimos pero con hebra de color negro y allá quedó completo vamos ahora ya con el color negro a realizar en la vuelta número 5 10 puntos bajos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos vamos a ir perdiendo la hebra de color rojo no la corten por favor la hebra de color rojo la vamos a retomar en este momento así es que hacemos nuevamente cambio de color el último paso del último punto de la vuelta número 5 lo terminamos con hebra de color rojo ya podemos cortar la hebra de color negro la vamos a retomar pero un poquitito más adelante podríamos dejarla allí pero no quiero que como vamos a hacer algunas vueltas se vaya a jalar entonces mejor lo cortamos amigas y de las vueltas 6 a la 8 haremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas ya con el color rojo retomamos nuevamente el color negro ya sabemos hacer cambios de colores y vamos a hacer de las vueltas 9 a la 11 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas vamos aprovechando para ir perdiendo las hebras conforme vayamos avanzando al final cuando hayan terminado hacen un punto deslizado aprietan bien bien fuerte y vamos a cortar la hebra no es necesario dejar hebra larga y vamos a rellenar perfectamente pero no vamos a rellenar todo el bracito muy muy bien relleno pero no todo el bracito amigas porque porque necesitamos que tenga una caída muy muy natural y si lo rellenamos hasta arriba se va a quedar parado ese brazo entonces vamos a rellenar aquí de esta línea negra unas dos vueltecitas arriba máximo cubriendo todo lo rojo no más y vamos a hacer otro bracito exactamente igual lo vamos a reservar junto con las katanas porque estos bracitos los vamos a ocupar más adelante pero es muy muy importante comenzar con la realización de los bracitos ahí se notan los deditos vean muy bien vamos a continuar con la realización del cuerpo para realizar el cuerpo tomamos hebra de color negro y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos cerramos perfectamente el anillo mágico nos ubicamos en el primer punto que realizamos les digo que siempre el primer punto lo aprieto vamos ahora a comenzar la vuelta número 2 dejen ajusto mis hebras y en esta vuelta repito número 2 vamos a realizar 6 aumentos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos terminando la vuelta con 12 puntos marquen por favor vuelta 3 comenzaremos haciendo un punto bajo marcamos ese primer puntito y después vamos a realizar un aumento 2 puntos bajos en el mismo punto vamos a hacer esto durante toda la vuelta estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos y en la vuelta 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos bajos en la vuelta 5 vamos a realizar un punto en cada punto terminando la vuelta con 24 puntos bajos pero la vamos a realizar en bucle trasero en lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente nuestro punto consta de dos hebritas nosotros tomaremos sólo la hebrita de atrás del punto no el punto completo y hacemos un punto bajo siguiente punto solo bucle trasero punto bajo y así vamos a realizar toda la vuelta volvemos a hacer cambio de color hacemos deshacemos el último paso del del último punto que realizamos y retomamos pero vamos a terminar ese pasito que deshacemos con hebra de color burdeos ahí está podemos cortar la hebra de color negro que si vamos a ocupar pero un poquitito más adelante permítanme cortamos y vamos a ajustar perfectamente todas nuestras hebritas amigas eh ya saben que generalmente conforme vamos avanzando en él en el tejido la vamos perdiendo vamos a realizar ahora en la vuelta número 6 24 puntos bajos pero ya vamos a tomar los puntos completos como lo hacemos generalmente pasamos estas hebras hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando siguiente punto como les digo ya los puntos completos hebras hacia adelante y perdemos y así realizamos toda la vuelta aquí ya comencé la vuelta número 7 haciendo 6 puntos bajos voy a realizar ahora 6 disminuciones tomó el bucle delantero del siguiente punto bucle delantero del siguiente punto enganchó saco y hacemos un punto bajo es así como se hacen las disminuciones ya hice una voy a hacer otras cinco porque tengo que hacer en total seis al final me van a sobrar seis puntos los realizo y terminamos la vuelta con 18 puntos antes de continuar vamos a colocar la moneda o el plástico lo que hayan decidido colocar así aquí abajo si decidieron no colocar nada no pasa absolutamente nada vamos a realizar ahora en la vuelta 85 puntos bajos 4 disminuciones 5 puntos bajos terminando la vuelta con 14 puntos y en la vuelta 9 haremos 5 puntos bajos 2 disminuciones 5 puntos bajos terminando la vuelta con 12 puntos aquí ya hice cambio de color a color negro van no corten la hebra de color rojo porque la vamos a retomar casi de inmediato y en la vuelta número 10 haremos 12 puntos bajos ya finalice en el último punto hago mi cambio de color a color rojo ahí está aquí ya podemos cortar la hebra de color negro la vamos a ocupar pero más adelante yo prefiero cortar los amigas porque aunque lo vamos a retomar podría suceder que al retomarlo si no lo cortamos se nos jale y se deforma el piecito es por eso que yo prefiero cortar vamos a realizar ya con el color rojo de las vueltas 11 a la 14 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas otra vez retomamos el color negro no corten la hebra de color rojo y vamos a realizar en la vuelta 15 12 puntos bajos así son los personajes amigas así son cambios de color constantes cuando hayamos finalizado amigas vamos a hacer un punto deslizado así apretamos bien 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 fuerte ese puntito deslizado que hicimos y cortamos la hebra así nos habrá quedado amigas en la primer piernita pueden cortar la hebra de color rojo no la vamos a necesitar en la segunda pierna no lo corten porque vamos a aprovechar para unir las piernas antes de continuar voy a rellenar perfectamente hasta donde voy ahorita amigas miren así nos tendría que quedar ya bien rellenito ya tiene su forma muy bonita vamos a tomar el piecito este es el segundo que hicimos y lo vamos a doblar de esta manera para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita presentamos de esta manera y vamos a hacer lo mismo con la segunda pierna ubica en el punto central y vamos a hacer aquí así una cadenita vean y vamos a realizar los 12 puntos bajos que corresponden a esa piernita a la que a la que acabamos de unir vamos a comenzar haciendo esto desde ahí desde el punto donde entramos donde las unimos ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo estaríamos dando inicio a la vuelta número 16 que es de una unión de piernitas una vez que hayan realizado los 12 puntos bajos que corresponden a la primer pierna se van a encontrar con la segunda realizan también 12 puntos bajos y estaríamos terminando con 24 puntos a partir de aquí vamos a comenzar a trabajar en rondas amigas ya terminé la vuelta entonces siempre que terminen una vuelta se van al primer punto hacen un punto deslizado levantamos con una cadenita y esto vamos a hacer en todas las vueltas a partir de ahorita entonces vueltas 17 y 18 haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas miren amigas ya sabemos hacemos al final de cada vuelta un punto deslizado pero no lo vamos a terminar en esta ocasión vamos a hacer un cambio de color a color acá y con ese color terminamos nuestro punto deslizado como vieron hace un momento levantamos con una cadena vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero en el bucle citó de atrás del punto y vamos a realizar 24 puntos bajos muy bien ya sabemos nos vamos al primer punto hacemos punto deslizado levantamos con una cadenita y en la vuelta 20 haremos 24 puntos bajos ya tomando los puntos completos ya hice cambio de color a color rojo a partir de aquí amigas vamos a estar trabajando en bucle delantero en lugar de tomar el punto completo tomaremos solo el bucle citó delantero del punto vamos a comenzar haciendo con el color rojo 5 puntos bajos 1 recuerden que el primer punto lo van a tomar donde hagan el punto deslizado ya ven que hacemos punto deslizado levantamos con una cadena por favor no se confundan ese va a ser nuestro primer punto como les digo vamos a hacer 5 aquí voy voy perdiendo como pueden ver el color kaki ahí está antes de terminar aquí voy a cortar el color kaki porque vamos a hacer un cambio de color no queremos tanto hilo tomamos la hebra de color negro y con esa vamos a terminar el último punto del color rojo muy bien seguimos trabajando en bucle delantero y vamos a hacer ahora 5 puntos bajos en color negro porque vamos a trabajar en bucle delantero amigas porque esto nos va a ayudar a que los cambios de color se vean más derechitos esto ayuda a que se vean que no se nos vaya del lado el tejido trabajar en bucle delantero hace ese efecto de que se van las vueltas derechitas derechitas amigas así es que vamos aquí a hacer nuestros 5 puntos bajos en color negro nos vamos a ir llevando la hebra de color rojo no la corte nos las vamos a ir llevando igual cuando ahorita que vamos a hacer cambio de color vean el último punto de el punto número 5 de color negro lo terminamos con rojo y seguiremos trabajando aquí vamos a hacer en color rojo cuatro puntos bajos y como ven si pueden observar nos vamos a ir llevando la hebra de color negro van 2 solo bucle delantero 3 y solo bucle delantero 4 aquí en el punto número 4 no termino el último pasito lo termino con hebra de color negro y con esa hebra de color negro trabajando en bucle delantero vamos a realizar 5 puntos bajos 1 bucle delantero 2 3 4 y 5 este el quinto este quinto el último pasito de ese quinto punto lo termino con hebra de color rojo y vamos ahora a realizar 5 puntos bajos en bucle delantero y en color rojo esta vuelta la quise hacer completita con ustedes me quise ir de la mano con ustedes para que no haya dudas novedades a ver si no pueden ver si no tienen mucha experiencia y no tienen mucha experiencia haganlo despacito pueden pasar el vídeo cuantas veces quieran en el engrane en su dispositivo van a ver un engrane ahí lo pueden poner en un modo más lento y van a ver que les va a ayudar muchísimo hacemos al final de la vuelta punto deslizado levantamos con una cadena esta que terminamos es la vuelta 21 vamos a realizar exactamente lo mismo de las en las vueltas 22 23 y 24 5 en rojo 5 en negro 4 en rojo 5 en negro y 5 en rojo exactamente lo mismo hasta la vuelta 24 la siguiente vuelta que es la número 25 este es de unión de brazos pero tengan cuidado porque vamos a seguir con nuestros mismos cambios de color recuerden 5 en rojo 5 en negro 4 en rojo 5 en negro y 5 en rojo solo que en esta vuelta vamos a unir los brazos nuevamente si ustedes lo que quieren es irse un poquito más lento toquen el engrane que van a ver en su dispositivo y las les va a dar la opción de irse más lento aquí ya hice punto deslizado levanté con una cadena y comenzaremos haciendo tres puntos bajos en color rojo 1 2 y tres puntos bajos tomamos cualquiera de los dos bracitos siempre teniendo cuidado que el dedito quede hacia el frente que no vaya a quedar hacia atrás y vamos a tomar el bracito lo doblamos exactamente a la mitad tomando en cuenta que el dedito queda hacia adelante y vamos a tomar los puntos completos de esta manera más bien el punto de adelante y el punto de atrás exactamente aquí retomamos nuestra labor y vamos a hacer otros dos puntos en color rojo en bucle delantero no pasa nada amigas en bucle delantero aquí hacemos 1 y uno más también en color rojo atravesamos el bracito de ambos lados delantero y trasero así y vamos a hacer el último puntito en color rojo tengan mucha paciencia porque pues aquí vamos uniendo brazos nos vamos llevando hebras vamos haciendo cambios de color en este último punto no lo voy a cerrar lo voy a cerrar con hebra de color negro ajustó bien mis hebritas y vamos a realizar ahora atravesando el bracito vean bucle delantero ya con el color negro ubiquen bien el color negro y vamos a realizar un punto bajo y uno más que es este ahí amigas otra vez bucle delantero y hacemos nuestro punto bajo nos falta un puntito del bracito para terminar de unirlo entramos por aquí después el bucle delantero de el siguiente punto del cuerpo recuerden hacemos aquí un punto bajo vayanse llevando la hebra de color rojo amigas y no la vayan a dejar por ahí la van se la van llevando por favor déjenme cortar esta hebra de color negro muy bien como les digo vayanse llevando la hebra de color rojo a mí ya se me andaba olvidando como ya colocamos bien el bracito nos falta hacer dos puntos en color negro aquí ahí está el último punto de color negro lo vamos a terminar con color rojo siempre atentas con los cambios de color es la última vuelta de cambios de color entonces aquí tomamos la hebra de color rojo y con esa terminamos el último punto y vamos a hacer los cuatro puntos que tenemos aquí en el frente 1 2 3 y 4 recuerden este último punto el número 4 lo aquí vamos a hacer el cambio de color a color negro entonces aquí enfrente ya que terminamos los brazos hicimos dos puntos en negro 4 en rojo y vamos a hacer otros dos puntos en negro aquí ya hicimos nuestro cambio de color vamos a hacer otros dos puntitos en color negro aquí va 1 y uno más amigas en total tendríamos que tener aquí enfrente ocho puntos y ahora procedemos a colocar el segundo bracito fíjense bien que el dedito esté hacia el frente amigas si se les hace más fácil hacer esta vuelta toda en rojo está bien yo preferiría que sigamos haciendo los cambios de color solo tengan paciencia si es necesario pongan el vídeo en un modo más lento y lo van a lograr pero si la quieren hacer toda en color rojo está bien pero yo preferiría que nos sigamos con los cambios de color entonces vamos recuerden que el bracito lo unimos con cinco puntos atravesamos perfectamente el bracito nos vamos a ir llevando la hebra de color rojo y vamos a hacer aquí un punto bajo 2 puntos bajos atravesando perfectamente el bracito aquí bucle delantero hebras hacia adelante tanto la roja como esta del bracito para irla perdiendo van 2 siguiente punto de el bracito atravesando anda ambas piezas y punto número 3 en color negro aquí vamos a hacer cambio de color a color rojo una vez más se los repito si quieren poner el vídeo en un modo más lento irlo pausando claro que lo pueden hacer siguiente punto del bracito ya con el color rojo ya estamos aquí en el cambio de color rojo déjenme acomodar las hebras ahora nos vamos a ir llevando esta del bracito si la quieren cortar amigas adelante es importante importante irla perdiendo pero si se les dificulta cortenla lo antes posible que la pierdan uno o dos puntitos está bien aquí va uno en color rojo el último punto del bracito recuerden que son cinco puntos del bracito siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo y ya sólo nos restarían tres puntitos del cuerpo recuerden que los trabajamos esos tres puntitos en bucle delantero ahí no que jajaja ahí está amigas bucle delantero perdemos hebras aquí es uno si ustedes no tienen mucha experiencia pongan el vídeo más lento no es difícil no es nada nada complicado las que tienen experiencia pues seguramente lo harán sin ninguna dificultad ahora nos vamos aquí al primer puntito hacemos un punto deslizado levantamos con una cadena esta que es la vuelta número 25 de unión de brazos la estaríamos terminando con 24 puntos ya corte esa horrible hebra que estaba allí amigas vamos a realizar a partir de aquí ya sólo trabajaremos en color rojo y vamos a realizar en la vuelta 26 dos puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos vuelta 27 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 16 puntos bajos así habremos terminado amigas rellenen muy muy bien que quede bien bien durito ese cuerpo vamos a hacer de las vueltas 28 a la 37 un punto en cada punto terminando la vuelta 37 con 16 puntos bajos pero si ustedes no quieren hacer el cuello extendido amigas aquí nos vamos a detener en la vuelta 27 27 hacen punto deslizado y corta nebra más adelante cuando hagamos la cabecita les digo en qué vuelta la van a poder coser pero el cuello extendido queda precioso y se hace facilísimo aquí ya terminé el cuello extendido amigas antes de continuar vamos a colocar la barra de silicón recuerden unos cinco o seis centímetros si se le sale un poquito están en toda la libertad de cortarlo este silicón no importa si abarca solo el cuello extendido y de todas maneras aquí se sale un poquito pero yo lo puedo jalar hacia adentro para que se abierta un poquito por eso por el relleno nos da esa posibilidad en la vuelta 38 vamos a realizar ocho disminuciones terminando la vuelta con ocho puntos miren así nos quedó con un hueco muy muy pequeño amigas lo que haremos a continuación es cortar hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera y con esa hebra vamos a cerrar esta parte alta del cuello extendido aquí ensartamos nuestra hebra aprovecho para decirles que no olviden suscribirse por favor apoyenme con eso y vamos a tomar las ocho hebritas delanteras de los ocho puntos que tenemos aquí miren uno 2 3 4 y así hasta tomar los ocho puntos solo en el bucle delantero una vez finalizado simplemente jalamos se va a cerrar perfectamente el punto muy cerquita de aquí donde terminamos hacemos un nudo y vamos a perder hacia adentro de el cuello extendido jalamos nuestra hebra y lo que haremos a continuación es cortar cortar el sobrantito y pues amigas así nos habrá quedado el cuerpo de deadbull avancen todo lo que puedan por favor que en el siguiente tutorial vamos a terminar de realizarlo cuídense mucho vamos a terminar de realizarlo vamos a terminar de realizarlo